Hoy tenemos el problema de los compañeros de Moño Azul, que son alrededor de 1.500 trabajadores parados por falta de pago, pero a esto se van a sumar otras plantas de empaque que están en las mismas condiciones. Tenemos compañeros de la planta de empaque de cetones que no cobran de mes de febrero, compañeros que están enfermos le deben de febrero. Por lo tanto, ya que le trae solución y respuesta a los empresarios y a los productores, queremos ver si esa respuesta está volcada para los trabajadores, para que esa plata vaya y se puedan pagar los sueldos que se están atrasados. Así que él dijo que había charlado con los empresarios, que le había dicho exactamente esto, que la ayuda que daba Nación, que son alrededor de 1.000 millones en total, se han también llevado para que los compañeros puedan cobrar su sueldo. Sabemos que acá aportan recibidos los empresarios, por lo tanto, no son todos los que están en las mismas condiciones y la gente esta como Moño Azul, como Cetone y como otros galpones que se pueden plegar a la medida, ellos ya han trabajado, han sacado su fruta, por lo tanto, lo lógico es que le pague a los trabajadores. Quiero que quede bien clarito esto, nosotros acá no venimos a hacer política, venimos pacíficamente a hablar con el ministro, ya que había venido, y venimos porque no nos invitaron. Ya estamos cansados de que a los trabajadores los dejen de lado y aparezcan solamente los empresarios y los productores y después seamos nosotros el último orejón del tarro que hay que poner el hombro a trabajar y no cobrar. Estamos sabiendo que mañana ya van a empezar con medidas de fuerza los trabajadores de San Formerio, bueno, la gente de Cetone, y bueno, hay que darle para adelante y tener claro que se les dio ayuda, y si no pagan debe ser por otra cuestión o porque el negocio no les es rentable, pero si no les es rentable, que se dediquen a otra cosa estos señores. Gracias por ver el video.